¿Crees en las energías de las personas? ¿Te pasa algo similar? ¿Crees en las energías de las personas? ¿Te pasa algo similar? Les comparto vivencias personales. Hace algún tiempo, me encontré con una psiquiatra, una colega del medio, y entre saludos y charlas de asesoría emocional, ella me dice algo que me hizo pensar y reflexionar. Ella es una psiquiatra bastante experimentada en tratar con todo tipo de personas que tienen trastornos de la personalidad, problemas de salud emocional, adicciones, cosas realmente fuertes. Y ella me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, Luigi, yo en realidad tengo tanta experiencia, que llevo tantos años y tantos casos, que han desarrollado en mí una conexión, una habilidad para leer la energía de las personas en cuestión de minutos. Sin necesidad de sentarme, hablar horas con ellos, o compartir momentos íntimos, puedo diagnosticar y hasta medicar. Y yo les pongo en contexto. Hablamos de una persona muy experimentada y profesional en su área laboral y científica. Y para quienes me conocen saben cuánto me gusta el contexto de las cosas antes de brindar cualquier tipo de asesoría. Me contó un poco de su vida laboral y, claro, me empezó a explicar de cómo empezó a aprender todas estas cosas. Y ahora les explico, que esto no es más que un desarrollo de la habilidad de su labor profesional. Se dice que para aprender algo verdaderamente, para dominarlo, para ser el maestro de un arte, necesitas 20 años de práctica sin parar. Igualmente, he escuchado casos de personas que, sin ser profesionales o haber tenido alguna instrucción en psicología básica, dicen conocer a otra persona. Pero a esto se llama empatía o sentimiento de ayuda, y no hay que confundir las cosas. Lo que me lleva a mi pregunta principal, ¿crees en las energías de las personas? ¿Te pasa algo similar? ¿Te pasa algo similar? Meワ' gracias. Gracias. Gracias.